Cerca de 400 gimnastas han competido desde las 11 de la mañana de este sábado en el decimosexto torneo de gimnasia rítmica de Ceuta. Una cita deportiva que se ha convertido en un referente para toda la región y en el que han participado gimnastas llegadas desde Málaga, Cádiz, Huelve, Gibraltar. Pues sí, hombre, la verdad que, como digo siempre, nosotros lo hacemos todo con muchas ganas y con mucha colaboración, tanto de la ciudad, bueno, aparte de que la prueba es de ellos, ¿no? Y la verdad de los padres que nos han ayudado mucho. Es una prueba que la gente le da incluso más importancia que algunas finales de Andalucía. Ellos nos dicen que a las niñas les hace más ilusión venir aquí por el trato que reciben y por lo bien que lo pasan. También el tema del barco es algo nuevo para muchas de ellas y, bueno, han sido 15 clubes participantes y casi, bueno, 800 personas entre familiares y deportistas. Desde el primero de la mañana de este sábado la pista de Guillermo Molina rebosa alegría y entusiasmo el de las cerca de 400 gimnastas que compiten en el decimosexto torneo de gimnasia rítmica de Ceuta, una cita que se ha ido consolidando y que ya es una cita clave, que no se quiere perder ninguna gimnasta de la zona. Así lo demuestra el hecho de que desde Ceuta se hayan desplazado con motivo de esta cita 153 gimnastas de Cádiz, 97 de Málaga, 50 de Huelve y 25 de Gibraltar, a las que se suman las 44 gimnastas locales. Desde las 11 de la mañana, ahora la que ha comenzado las competiciones por equipo, el Guillermo Molina ha presentado un ambiente de gala para animar a estas deportistas. Sí, la verdad que hay ciudades que tienen muchísimo mérito. Por ejemplo, los clubes de Huelva, que han venido dos, han salido a las 3 de la mañana de Huelva y, bueno, hemos visto a estas niñas tan pequeñitas desde la hora que llevan levantadas y que han competido. Creo que son un ejemplo a seguir para muchísimos deportistas. Además, la responsable de la gimnasia rítmica de Ceuta ha valorado el rendimiento deportivo de las suyas. Bueno, hay niñas que se nota que están en casa y que lo hacen mejor porque se sienten más a gusto y es verdad que hay otras cuando son más mayorcitas que al verles gente que no vienen a verlos normalmente pues se sienten un poco más intimidadas. Pero, bueno, el resultado yo creo que ha sido muy bueno y, bueno, se nota también que estamos ya casi a finales de mayo, que llevan ya cuatro meses compitiendo. En definitiva, un día en el que la gimnasia rítmica ha sido una de las grandes protagonistas de nuestra ciudad volviendo a demostrar el gran trabajo que se está realizando desde la base que permite a las gimnasias Ceutíes seguir cosechando éxitos allá donde vayan.